Vamos a escuchar lo que dijo el futbolista de origen estadounidense, Hércules Gómez, el día de hoy en Monterrey. ¿Ustedes tienen esa? Mirá, ¿tú? Esa es, ¿qué crees que va a pasar cuando haces esto? Lo único que quiero es que ustedes sopan que no se me están copiando. Estás dando a comer a los perros. Mira, ahí está uno. Es lo único que quiero que ustedes... Pero estamos aquí para cuidar mucho, así que... ¿Ustedes tienen esa? Mirá, ¿tú? Ahí, ¿cuántos costados de oro? Esa es, ¿qué crees que va a pasar? Les das de comer a los perros, le dice Hércules Gómez, desde el volante de su auto a esta joven aficionada que se le acerca, llama a perros a los periodistas. Un comentario muy desafortunado por parte de Hércules Gómez, que se ha manejado con inteligencia, pero hoy esa inteligencia se perdió por completo, porque no es permitido expresarse así de los periodistas de esa forma burlesca, como lo ha hecho Hércules Gómez el día de hoy. Sí, no sé, me gustaría escuchar una explicación, alguna aclaración de su parte, de lo que acabamos de escuchar, que sí es desafortunado. Y la verdad es que me extraña de Hércules Gómez, porque si alguien tiene buena relación con los medios es justamente él. Y me consta, o sea, el mensaje que cruzo con él vía redes sociales, está siempre dispuesto a contestarlo. Ahora, en la parte futbolística sí ha venido un poco a menos en ese sentido, es un suplente con el equipo de los Tigres, apenas 52 minutos en esta campaña y una larga sequía goleadora. Pero sí creo que cabría una aclaración de su parte, porque si algo le ha caracterizado es justamente eso, una buena relación con los medios. Sí. Extraña. Yo creo que en el fútbol a muchos jugadores les cuesta trabajo la prensa, les dicen, hay quien ha dicho que... Pero lo extraño es que él no le ha costado. Pues no, pero de repente le sale esto, ¿no? Que esto que lo platican mucho entre ellos, ¿no? Es como un maridaje por conveniencia, ¿no? Pues existimos ambos y tenemos que estar, ellos nos tienen que soportar y nosotros de repente soportarlos también a ellos, porque no son fáciles. Los jugadores de fútbol es una casta muy especial, muy singular. A diferencia de otros atletas del entretenimiento o de algunos otros artistas, algunos que ocupan el escenario público y el entretenimiento, artistas, hablo, toreros, no sé, que son mucho más accesibles, mucho más fáciles de entender cuál es el rol que cada quien juega, ¿no? En esto, en esta industria del espectáculo. Pero sí me parece que hay muchos futbolistas que piensan lo mismo que él, ¿eh? Y peor todavía. Hay unos que se expresan terriblemente de la prensa. Y, bueno, pues también, esta de la generalización es malo. En cualquier ámbito, me parece. El decir todos son perros, es como si dijéramos todos los futbolistas son X, ¿no? Y no es así, no puedes decir todos. Hay algunos que deben ser buenos, regulares y malos, como en todas las actividades, ¿no? Sí, lo que hace es calificar de forma burlesca a la profesión del periodista. Ofensiva. Ofensiva, desde luego. Y ahorita que estamos en este proceso con lo de Ronaldinho de no discriminar y todo eso, pues este tipo de comparaciones, así llames simio, llames perros, es lo mismo. Sí. Son discriminaciones que no se... No tiene ningún derecho a mencionarlo de esa manera y a llamar perros a los periodistas, que es una profesión extraordinariamente bella y honrosa. Y tan respetable como la de ellos, ¿no? Por supuesto, y sobre todo porque quienes buscamos hacer una crítica argumentada, respetuosa, fundamentada, no merecemos esta generalización de la que tú hablas, tan lamentable por parte de un futbolista, por el simple hecho de que una mujer se le acerca a pedirle un segundo esfuerzo o que el plantel haga la lucha por salir adelante, lo cual pues me parece que es válido por parte de un aficionado que se acerca de forma respetuosa porque ni siquiera lo está provocando o le está picando la cresta o le está calentando los cascos, como dirían los españoles, sino simplemente le está haciendo un comentario amable y él reacciona de esta forma burlándose del gremio periodístico, del oficio periodístico, más que del gremio periodístico. Yo creo que él no aceptaría una ofensa de un periodista hacia él. No, claro que no. O sea, él saltaría en ese momento. Y que nos diga si algún periodista se ha burlado de él o si algún periodista lo ha ofendido y que ponga mucha atención porque muchos que han sido futbolistas ahora están en los medios y eso le debe de servir de ejemplo porque algún día se puede sentar en una mesa de análisis, en una mesa para hablar de fútbol y entenderá que el trabajo de este lado es muy serio y muy profesional, como el de él lo es. Si él hoy se ha querido hacer el chistoso se ha visto muy mal, muy mal. O sea, generalizó y se burló y fue ofensivo. Ojalá recapacite y diga que fue esto seguramente una broma, ¿no? Sí, pero no lo era. No se ve nada simpático. Y en relación, Beto, a lo que tú mencionas de que se hacen comentarios respetuosos, creo que si en ese sentido tenemos que valorar, por ejemplo, lo que ha pasado con Hércules Gómez en el pasado reciente, insisto, su producción ha venido a menos. Un atacante se le mide por goles. No anota un gol desde el 9 de marzo del 2013. Entonces, en ese sentido, sí sale perdiendo. No le fue bien con solos. Hoy con Tigres es suplente. Entonces, no es oportuno el comentario, indiscutiblemente. Aparte, es como en todos. Ni inteligente. Y cada quien en su profesión es responsable de lo que hace. Y algunos en este medio, como en el medio de los futbolistas también, algunos procuramos enaltecer la profesión. Y algunos otros la envilecen también en este gremio. Hay que reconocer que no todos son iguales. Y que igual que los futbolistas no todos son iguales. Y que hay algunos futbolistas que son verdaderamente inteligentes, tipos congruentes, sensatos, que saben expresarse, que saben ubicarse en el terreno que les corresponde. Sí. Y esto de la carne para los perros es como dar incentivos para una prensa chacotera y mediocre. Cuando que lo que necesita el periodista ciertamente es miga periodística para poder comentar sobre ella de una manera elegante y con clase. Y este comentario, lamentablemente, es muy desafortunado por parte de Hércules Gómez. Vamos a ir a una pausa comercial.